Esa banda inconsolable de perros sin folleto Brujas de alma sencilla, patéticos, viajantes Pobres tontos, pobres diablos, lunáticos, diamantes Prometidos de carne, lándidos y palpables Y son... Mis amantes Llegan buenas nuevas de los escondidos En los convalescentes para los sonados Mi aliento ya no espera, no hay tierra en mi colmillo Pero de oro herido, el espacio y el brillo Un... Mis amantes Alguna recaída, un poco de hipobrusco Para los fugitivos marcados a fuego Y alguno que otro hechizo, todo muy sencillo Si nada me conmueve, ni los tiroteos Mis amantes Suscríbete al canal Suscríbete al canal